... Hoy hablaremos de esta prueba, de la heroica, una prueba que ha congregado a cientos de personas este fin de semana en La Rioja. Hablaremos de heroica, de esta prueba deportiva, enseguida en unos minutos. Además, también hablaremos de cómo La Rioja se ha convertido en la segunda comunidad en consumo de alcohol por atracón. Una práctica peligrosa, los expertos alertan del peligro, como les decimos, de una práctica que va en aumento. Luego lo analizaremos con una psicóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Aquí arrancamos programón de martes, no se lo pueden perder. Permanezcan atentos a esta señal, a las 7 de La Rioja y a este programa, a 7 Magazine. Los martes ya saben que nos gusta empezar a arrancar a lo grande con APA Rioja. Y las últimas semanas han venido del Colegio Caballero de la Rosa de Logroño, bueno, pues pequeños voluntarios que han querido ayudar a que se apadrine, a que se acoja, a que se adopte a estos animales y vienen acompañados por Beatriz, su profesora. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, buenas tardes. Oye, ¿a quién has traído? Cuéntanos. Bueno, pues hemos venido Lola y Azam, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos, Lola. Azam, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Y además, muy bien acompañados. Seguro que habéis visto que en semanas anteriores, vuestros compañeros llegan aquí con esas misiones, que vosotros también seguro que las habéis traído bien aprendidas. Azam, en tu caso, que me gustaría que nos presentaras a quién, cuéntanos. A Tito. A Tito. Cuéntanos, ¿quién es Tito? Tito. Se llama Tito. Ya casi tiene 13 años. Se sacó de la pérdida del 2020 de enero. Es muy cariñoso, sociable y juguetón. Y también es sociable con las personas y con los niños. Y es muy bonito, Tito. ¿Qué le gusta hacer a Tito? Le gustan las pelotas y el agua. Eso. ¿Y dónde está acostumbrado a vivir, Tito? En el piso, porque vivió toda su vida allí hasta que lo abandonaron. Eso es. ¿Qué estamos buscando entonces para él? Una casa. ¿Una casa de acogida o adopción? Vale, porque además Tito ya es un perro bastante mayorcito, 13 años, y entonces en el refugio las condiciones no son las ideales para un perro de esa edad. Así que si saliera adopción sería maravilloso y si saliera también casa de acogida, pues perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos has contado la historia de Tito, que la conoces muy bien, que hoy has venido acompañando, trayendo a Tito al programa. Y Lola, ¿a quién nos has traído tú? Cuéntanos. Se llaman Kongo y Limber. Son dos machos. Los recogimos hace unos días en unos matorrales en Villa Mediana. Estaban en los huesos y llenos de garrapatas. ¿Cómo son? Son... ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen tres meses. Ahora están en una casa de acogida para que se recuperen bien y cojan peso. Muy bien. Para poder ponerles las vacunas. Claro. Les encanta jugar con la pelota. Se portan muy bien con... Con todos, ¿verdad? Sí, con las personas y con los otros perros. Ajá. Son unos cachorros adorables y necesitan una familia. O sea, que también necesitan una familia, ¿verdad, Lola? Creo que tenemos imágenes de cómo eran estos dos cachorritos cuando los encontraron, que nos has explicado muy bien, Lola, que estaban en los huesos, has dicho. Y además que estaban llenos de garrapatas. Bueno, en unas condiciones muy malas. Por tanto, estamos buscando para ellos una familia que les acoja. Fíjate cómo estaban y cómo están ahora, ¿verdad, Lola? Que da gusto verles cómo juegan. Además, decías que se llevan muy bien con personas y con otros animales. ¿Eh, Lola? Muy bien, bueno, pues vamos a buscar una familia para ellos. Entiendo que lo ideal sería que los dos cachorritos siguieran juntos. ¿Eh? Eso sería lo ideal. Bueno, pues estamos viendo las condiciones en las que se encontraron y, bueno, pues como en este tiempo están ahora en una casa de acogida, les han ayudado. O sea, que ambos dos necesitan de la ayuda de unas familias para, bueno, poder tener una vida mucho más feliz. Bueno, ojalá, ojalá haya suerte. ¿Verdad? Vamos a pensar cuál sería el mejor de los deseos para ellos dos. Contadme. ¿Cuál sería el deseo que vosotros tenéis para ellos? Tener una familia. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? ¿Vosotros conocíais el trabajo que desarrollan en Aparrioja, en la protectora, cómo les cuidan, cómo hacen, bueno, pues que animales que están abandonados, pues vuelvan a tener familias? ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo esto de lo que habéis aprendido? Eh, no sé. Pues yo creo que lo que más les gusta es poder venir, echar una mano, conocer a los perritos de primera, bueno, de primera mano, ¿no? Y esto les está pareciendo súper emocionante. Al final todos, todos, todos los niños quieren venir y es una manera de ayudar también, ¿no? Y, bueno, pues desde el cole pensamos que es una actividad súper interesante y gratificante para ellos. ¿Qué pasó? Así que sabéis que estáis ayudándoles, ¿verdad? Eh, estos animales, ojalá. Y a suerte, oye, yo quería enseñarles este perrito que ha dibujado Lola. ¿Lo has dibujado tú, Lola? Sí. Bueno, pues que es una preciosidad. Ha hecho un perrito de papel precioso que nos ha traído aquí a A7 Magazine y lo vamos a guardar aquí en la tele. ¿Te parece buena idea? Sí. Bueno, yo creo que va a ser talismán, va a traer buena suerte también. Para que la semana que viene ojalá nos cuente Carmen de Aparrioja que ha habido suerte y que estos perritos están ya con una familia. ¿Qué os parecería la noticia? Eh, muy bien. Desde luego. La verdad es que la semana pasada nos dieron la noticia de que habían adoptado a un perro que presentó una compañera nuestra, ¿verdad? Y, bueno, pues estamos muy contentos con ello. Y, bueno, decir que cada miércoles vemos en clase el programa, que ellos están súper emocionados y que nos sirve no sólo para trabajar con los animales, sino que también para trabajar en el aula muchísimos aspectos. Así que animo a los coles a participar en este tipo de iniciativas que son súper beneficiosas para ellos y poner como ejemplo, pues, alumnos que son más tímidos y que han venido aquí, como la semana pasada, que viene una compañera, UME, que le daban miedo a los perros, le daba un poco de miedo el venir a hablar y lo hizo fantásticamente bien. De hecho, está muy emocionada. Y, bueno, pues este tipo de iniciativas benefician mucho a los colegios y a los alumnos. Totalmente, totalmente. Sí, así que muchísimas gracias a la protectora por dejarnos participar en ello. Bueno, y nosotros encantados de que vengáis a presentar a estos animales y ayudarles, ¿eh? Que es lo que estáis haciendo en este caso. Fíjate, ¿con cuántos años tenéis? Casi ocho. Siete y ocho años y estáis ayudando ya a estos animales y además aprendiendo mucho, ¿eh? Desde el aula y además viniendo a la tele. También una experiencia nueva. ¿Os ha gustado venir a la tele o ir a SITO Magazine? Sí, pero ya es la tercera vez que salgo en la tele. ¿Ah, sí? Bueno, pues, Jovar. Entonces tú ya estabas acostumbrada, venía a la tele. Estabas menos nerviosa, ¿eh, Lola? Sí, pero... sí. Bueno, pues entiendo que lo habéis pasado bien hoy, ¿no? Mañana lo veréis en clase, el programa, ¿no, Beatriz? Eso es. Muy bien, pues gracias a los tres y ojalá la semana que viene traigamos buenas noticias. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a continuar. Nosotros no nos movemos, ¿eh? Nosotros nos quedamos aquí. Y ahora un pequeño avance de lo que va a ser el programa de esta noche, hecho en La Rioja. En este caso, un showroom que ha montado la empresa Osaba. Vean. Nos apetecía un poco, dados estos 60 años, ¿no?, que han pasado desde la fundación, era, pues, bueno, salir un poco a la calle otra vez y mostrar un poco las novedades, ¿no? Las novedades, sobre todo, de audiovisuales, novedades muy impactantes y, bueno, pues que la público nos vuelva a ver un poco en la calle, ¿no? Que es de donde nosotros venimos, ¿no? Nuestros orígenes. Y este espacio, este showroom, es un poco una muestra, ¿no?, de lo que hacéis, de vuestros servicios, de vuestros productos, de lo que sois capaces de hacer, ¿no? Sí, hemos traído un poco de todo. En el mundo audiovisual hemos traído pantallas de grandes pulgadas, en el mundo de la seguridad hemos traído cámaras y regaladores de seguridad, alarmas, en el mundo de la informática hemos traído productos de informática. Bueno, es exponer un poco aquí en el centro de Logroño, en la Unión de Portugal número uno, un poco todas nuestras soluciones, ¿no?, un poco un resumen, un poco de todo lo que somos capaces de dar a las empresas. Y vamos a conocer todas las soluciones tecnológicas que ofrece este showroom, entre ellas y una de las más atractivas es el robot Keti. Se le puede organizar una ruta, se le puede organizar determinados puntos concretos donde yo quiero que él interactúe con el público, es capaz de entender y gestionar los recursos internos que lleva en base a las peticiones que nosotros le hagamos, ¿vale?, y de poder guiarnos y llevarnos hacia la petición que nosotros le hagamos. Aparte, ya de como sistema repartidor, yo tener programada la ruta con los envíos, según las peticiones, en un restaurante, en una cafetería. No se lo pueden perder esta noche, hecho en La Rioja, para conocer un poquito más ese showroom que ha instalado la empresa Osava. Y ahora más cosas con Bruno Calleja Escalona, que nos acompaña también cada martes. Creo que tenemos algún problema con el micrófono, si me confirmo a mis compañeros. A ver, Bruno, salúdanos. Buenas tardes. ¿Qué me decís, chicos? No se le oía a Bruno. Bueno, pues ahora nuestro técnico Javi va a entrar a colocar ese micrófono, mientras yo ya les avanzo de qué vamos a hablar con Bruno. Vamos a hablar de La Fombera, ese lugar en el que no había nada, un libro que se presenta esta misma tarde en el hogar Navarro, así que hay que conocerlo un poquito más, y Bruno ha venido a presentarlo aquí. Ahora ya creo que sí que te escuchamos. Hola, Bruno, buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, pues aquí estamos. Pues sí, pues lo que presentamos esta tarde, digamos, es la conclusión de un trabajo que nos viene acompañando ya, pues que iniciamos hace casi año y medio, y que bueno, compartimos hace un tiempo aquí, el por donde un poco, por donde lo llevábamos. El título del libro, como muy bien has dicho, bueno, La Fombera, aquel lugar del que no había nada, porque fue un poco, el título es un poco la premisa con la que partimos, porque bueno, esto, yo hice un poco la investigación histórica, pero vamos, la colaboración de Enrique Cabezón, de Juan Mazaldívar, pues bueno, pues ha sido parte en este libro. Y bueno, lo que partimos es de un momento en que, pues allí donde preguntábamos, nadie tenía noticias, hablábamos de decir, La Fombera, era la huerta de recreo de Espartero, era el lugar donde estuvo, donde pasó, digamos, la parte más tranquila de su vida, pero pocos más datos había quitando eso. Entonces, pues bueno, nos lanzamos un poco a investigar un poco, pues, qué pozo había dejado todo esto. Y bueno, lo primero que nos encontramos es, como comentamos en el otro programa, que en esta finca, en, digamos, lo que era el centro neurálgico, era una casa de unas tres alturas, más o menos, que era el lugar, o sea, una casa, según nos dicen las fuentes, austera, una casa que tenía un cuarto para Espartero, que tenía un salón y un par de dormitorios, pero que era el lugar, digamos, en torno al cual giraba la vida en esta finca. Una casa que, bueno, que desapareció de la noche a la mañana prácticamente en el año 86. ¿Y ahora qué hay ahí? Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo tenemos la fombera, están hechos lo que son los diferentes criaderos de árboles, diferentes especies, el vivero, pero la zona donde está la casa ahora mismo, pues, son las tierras de cultivo. Un lugar que, bueno, pues, que, como digo, pues, que sirvió, vamos, que vio nacer al primer vino de Rioja moderno, porque Espartero era muy amigo de Luciano Murrieta, de las bodegas marques de Murrieta, y con la viña que plantaban en la fombera hicieron el primer vino moderno de Rioja, imitando al Burdeos, y lo que hicieron fue poder enviarlo al otro lado del Atlántico, con un dato, sin corromperse. O sea, el vino pudo llegar, es uno de los primeros vinos que llega intactos al otro lado del Atlántico, pues, bueno, la viña había salido de aquí. Es una cosa importantísima, claro, estamos hablando de Logroño, estamos hablando de la Rioja, situar ahí ese primer vino de Rioja moderno es increíble, es un dato ya importantísimo, pero es que hubo más, a nivel político, fue un espacio... Seis presidentes de gobierno. Increíble también, claro, si esas paredes, claro, no hay nada, ¿no?, hablasen. Claro, eso es, porque claro, o sea, por aquí tenemos a Espartero en el retiro, tenemos que vino Prim a ofrecerle la corona, que Prim fue presidente de gobierno, tenemos a Sagasta, que en su juventud la pasó también por las orillas del Iregua, tenemos a Lózaga, que aunque no se llevaban muy bien con Espartero, bueno, y tenemos también a Dato, que vino a una reunión que, bueno, porque una vez que muere Espartero, lo que hace, bueno, queda en manos del, que es el sexto presidente que estuvo aquí, que es José Gutiérrez de la Concha, marqués de La Habana, que fue el receptor precisamente de esos vinos, que estaba casado con la hermanastra de Doña Jacinta, y bueno, es esta gente, porque cuando Espartero muere, empieza a haber diferentes problemas con la herencia, y bueno, la fombera al final, pues como digo, recae en la hermanastra de Jacinta, pero quien ejerce en realidad es José Gutiérrez de la Concha, que era su marido, era su marido, y era presidente del gobierno, entonces, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, bueno, digamos que, bueno, pues estuvieron en esta finca, y lo que hicieron fue, en un momento, arrendarla al Estado, para la creación, en 1890, del vivero, un vivero central, que bueno, digamos fue, posteriormente, también se fue habilitando como lugar de esparcimiento, de ese logroño, digamos, entre los años 1910, hasta la Guerra Civil. Ajá, quería preguntarte, por ese lugar, hablábamos de la importancia que tuvo, de esas características, de esa importancia política, también cultural, también grandes personalidades culturales, pasaron por allí. No me, a ver, la fombera, en el momento que, cuando ya, digamos, sufre una serie de transformaciones, una de ellas, por ejemplo, es la retirada de la puerta, del acceso a la finca, de lo que es la senda Los Lirios, donde ya está ahí la gasolinera, se traslada a Avenida Zaragoza, y se coloca al enrejado, y por este enrejado, que vemos en la portada del libro, pues bueno, pues era, digamos, la entrada, pues de prácticamente, pues todo el mundo, o sea, pues por ejemplo, había, pues hay una, por ahí una noticia, de que un empresario de Logroño, pues le pedía la mano a su novia, pues después del, no sé qué, se bajaban a tomar un festín a la fombera, venía una prueba ciclista, en aquellos momentos, pues los premios los entregaban en la fombera, había concentraciones de niños, de diferentes espectáculos que hacían, pues los hacían allí, bajaban a merendazos, era un lugar, también digamos eso, de confraternización, de un poco de, bueno, de estancia, de reunión de la gente de la ciudad, porque bueno, también era el lugar de celebración, por ejemplo, lo que era la colonia navarra, que es la, el antecedente del hogar navarro, las fiestas del día de San Fermín, lo celebraban allí, pues un, un lugar de recreo, de recreo, espacimiento, como señalabas, que poco a poco, bueno, se me fue manteniendo, la casa estuvo ahí, sirvió también como casa, le llamaban, luego fue casa de beneficencia de Barea, durante un breve periodo de tiempo, y luego, pues bueno, fue posterior, casa de los guardas forestales, sí que es cierto, que luego toda la, poco a poco, pues fue cambiando, porque bueno, con el estallido de la guerra, prácticamente, aunque se mantiene un poco, poco a poco, la actividad va decayendo, y lo que sí que surge luego, es el laboratorio ictiológico, que bueno, que lo que hacen, es criar, diferentes especies de truchas, y de peces, para repoblar los ríos, o para, o simplemente, para luego, las actividades propias de la pesca, que bueno, que se abrió en el año 40 y pico, y los estanques, por ejemplo, todavía están ahí, digamos que sí que este toque, se fue transformando, porque bueno, todo, según nos dicen, claro, todo el arbolado, que tenía espartero, pues bueno, poco a poco, se fue retirando, pues prácticamente, que ha quedado la secuoya, un poco, y alguna especie más de, de árboles que dejó espartero, pero vamos, básicamente, lo que es la finca, el perímetro, sigue siendo el mismo, porque sí que... ¿De cuántos metros estábamos hablando? Ocho hectáreas. O sea, es una finca que tiene, está cortada por el norte, por el camino madre de Dios, por el este, con el Iregua, y por el sur, con la avenida Zaragoza, y por el oeste, con la senda Los Lirios, o sea, está, digamos, muy bien parcelada, y sabemos también, que antes de los esparteros, aquí hubo diferentes poblamientos, aunque no aparecen los registros del siglo XVIII, pero aquí se supone, que también hubo presencia romana, ya se hablaba, de que incluso aquí, pudo haber una villa, porque los esparteros, debían tener, mientras se excavaban por ahí, debían enseñar, que, bueno, que salía cerámica, huesos, o sea, que algún resto, les salía. Estaría bien saber, porque los esparteros, como decías, espartero y Doña Jacinta, acabaron construyendo esa finca de Arquero, en ese lugar, ¿por qué? Pues bueno, en realidad, espartero, porque no había nada, realmente, bueno, o precisamente, por eso, porque apenas había nada, el cobijo del Iregua, bueno. Sí, hombre, a ver, partimos de que es un terreno aluvial, o sea, espartero era un gran aficional a la horticultura, le gustaba mucho, pues bueno, digamos, como su afición a parte de la política, y bueno, pues cuando se retiró aquí, pues bueno, vino, pues eso, pues a disfrutar, entonces, bueno, un cuenco aluvial, claro, ahora mismo el Iregua es un río que más o menos, pues bueno, tiene un caudal, pero en aquellos momentos, hay noticias de años que entraba y arrasaba con todo, entonces, bueno, sí que es cierto que, claro, pues que se fue cultivando, esto antes de ser propiedad de Doña Jacinta, porque claro, desde la fombera la hemos asociado a Espartero, pero en realidad la propietaria era de ella, porque esto estaba dentro del mayorazgo de Pedro Eloy de Laporta, que era un antepasado de ella, que bueno, pues que la tenían aquí, hemos de pensar que la casa, y esto data de tiempos de Pedro Eloy, pero claro, la casa no tenemos ni una sola imagen, o sea, prácticamente tenemos un pequeño rasguño que se ve en una foto ahí de paso, pero claro, no sabemos si la casa la construyó Espartero, aunque parece que no, esto parece que venía ya de, pues eso, de una propiedad que estaba ahí, pues posiblemente caería en manos de la familia a mediados, finales del siglo XVIII, pero claro, los registros, si a veces es difícil tener registros de vecinos o de propietarios, dentro de los propios muros de la ciudad, claro, imaginémonos aquí, que estamos prácticamente del logroño actual, pues estamos, ahora no hay distancia, pero en aquellos momentos había distancia. Bueno, pues estamos hablando de esa finca de recreo, ocho hectáreas en la fombera, que pertenecían a Doña Jacinda, la mujer de Espartero, una finca de recreo, donde por allí pasaron seis presidentes del gobierno, me encanta esa historia, de que allí se le ofreció a Espartero ser el rey de España, casi nada. Eso es, sí, tal cual, o sea, vino una prima, no sé quién dice que vino prima en persona, y quién dicen que mandó un emisario, la cosa es que cuando vienen aquí, lo primero que va a hacer es buscarlo, a buscar a Espartero, obviamente, pues a tener la recepción oficial en el palacio, pero claro, después de estar allá, los alumnos le dicen, mira, estoy aquí muy tranquilo, no me vengáis otra vez con líos, no me saquéis de la fombera, no me saquéis de las ocho hectáreas, que estoy muy tranquilo por aquí. para que veáis, cómo se vive aquí, vamos a pasar la tarde allí. O sea, una manera de decirles, claro, todo el mundo en aquellos momentos, los ojos también estaban puestos en Espartero, porque claro, hay una situación más o menos de inestabilidad política, sobre todo tras el derrocamiento, claro. Una etapa convulsa, la gente decía, pues bueno, buscaba un poco y anhelaba un poco la vida, a veces, y por qué en un momento dado, pues no puede salir, o por qué hay quien dice que cuando vino, ya saben que van a recibir el no. Pero bueno, si las cosas hubiesen torciado de otras maneras, hay que decirlo, o sea, de ahí habría salido un rey de España. Casi nada. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de La Fombera, de este libro que presenta Bruno Calleja Escalona, que lo has editado hace nada, hace 15 días. Sí, eso es, y bueno, hicimos un pequeño recorrido por el perímetro de La Fombera, las fiestas de los lirios, y bueno, pues a partir de ahí lo publicamos, y esta tarde lo presentamos en el Hogar Navarro. ¿A qué hora? A las 8. A las 8, presentación oficial de La Fombera, de este último libro, de Bruno Calleja Escalona, de nuestro, bueno, historiador de cabecera de 7 Magazine, que hoy ha venido a presentar este libro, y como les decimos, recoge esa historia, hoy nos ha contado, bueno, en pequeño formato, aunque las cosas más importantes, de lo que dio de sí, esta finca de La Fombera, y de lo que ha de sí. Hablabas antes de vivero, claro, ahora es un vivero de empresas. Sí, también, eso es el último añadido que ha tenido, porque eso, el edificio se construyó en el 2008, precisamente en una de las zonas inundables, que sería donde se supone que ha habido arqueólogos posicionan el puerto romano de Barea, pero no hay restos tampoco, porque se ha arado muchísimas veces por encima. Casi nada. Entonces, bueno, tiene su historia, y el lugar elegido, el hogar navarro, aparte de porque mi madre es socia y somos amigos, La Fombera tiene, como digo, también dos toques navarros, uno, que acogía las fiestas de San Fermín, y dos, que en el testamento de Espartero, una de las herederas es Vicenta, ladrón de Cegama Oyoki, que es heredera del título de Cerrén, del señores de Cerréncano, que vivían en Lumbier, una parte navarra de la familia, que estuvo, digamos, ahí presente en todos estos líos que tuvieron a la muerte de Doña Jacinta. Y por último, el nombre, La Fombera, ¿de dónde? ¿Por qué? Font Vera, La Fuente Verdadera, La Fuente de la Verdad, porque es un lugar, tiene, vamos, tiene dos o tres fuentes también, o sea, es un topónimo, se escribiría obviamente Font, con una T que ha desaparecido, y con U, Font Vera. Bueno, pues es lo último que aprendemos ya, de este libro, lo demás hay que seguir leyendo, para conocer un poquito más de La Fombera. Bruno, que vaya muy bien esta presentación, gracias por haber venido ya a Siete Magazine. Aquí estaremos. Gracias. Nos vemos el próximo martes, lo que hacemos ahora es una pequeña pausa, y estamos de vuelta enseguida aquí en Siete Magazine, en la Siete de la Rija. Tenemos sorpresas, vamos a dar entradas para ir a la pelota en San Bernabé, que no se muevan de ahí, que regresamos ya enseguida hasta ahora. ¡Gracias por ver el video! Aquí estamos de vuelta en Siete Magazine, en la Siete de la Rija. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta tarde? De martes, si les parece, vamos a irnos hasta Madrid, a esta Feria del Libro, uno de los eventos más importantes literarios, que se celebran durante unas dos semanas en Madrid, en el Parque del Retiro. Allí hemos encontrado también autores riojanos. Paseamos por la Feria del Libro de Madrid, y entre sus 385 casetas, cobijados de la lluvia, encontramos a dos autores riojanos. El año pasado vine, yo creo que vine todos los fines de semana, de la Feria, y escribí, dejé escrito en mi futuro, quiero estar allí como autor. Pasear por la Feria es un gusto en todos los sentidos, porque paseas por, vas poco a poco por la palabra, vas arañando un poco, hay algo que no tiene que perderse, que es el libro como formato, también hay que defender un poco ese libro como objeto también de lujo, casi de coleccionista, pero que tiene una utilidad también. David Moreno firma por primera vez en la Feria, y aprovecha para conocer a los pequeños espectadores que le siguen cada día en la Casa de los Retos. Aprovechar la popularidad y aprovechar la fama que te da esa exposición para algo tan bonito como hacer que los niños lean, me parece muy guay. Es una manera de dejar mi granito de arena en sus vidas, en su infancia, con un mensaje bonito, con valores, con el valor de la familia, del trabajo en equipo, del creer en uno mismo. Y para presentarles a Pichichán y Mr. Pink, los protagonistas de esta mágica aventura. La gente que se haga con Pichichán y la mágica aventura de los retos, se van a encontrar con un libro que está muy ambientado en La Rioja, he de decirlo porque mi tierra siempre va conmigo a todas partes, y se van a encontrar a un proto que es Pichichán, que es un niño normal, divertido, alocado, a veces imprudente, con muchos chistes malos, como yo, y que tiene un muy mejor amigo que es su perro, Mr. Pink, que es un perro verde, pero que luego acaba siendo rosa, pero eso no te voy a contar por qué, te tienes que leer el libro, y que es un perro con tres patas, pero que pese a tener tres patas, es totalmente válido y que corre como si tuviese 20. Nuria Ruiz ha publicado ya una docena de libros, pero este último, un poemario sobre el Alzheimer, le está dando muchas alegrías. Alegrías como, por ejemplo, últimamente, que acabo de firmar un contrato de edición con una editorial bastante conocida en México, lo cual me maravilla porque tiene también distribución en España. Las Abuelas Ciegas, que se ha alzado con el premio de poesía a Nicolás del Hierro, surgió de una relación madre-hijo que la propia autora conoció en un viaje a Lanzarote. Quería tratar un poco en el libro también la memoria en toda su extensión, la memoria que podemos hacerla transversal con la memoria histórica, con el olvido de todas esas también mujeres escritoras olvidadas, es decir, la memoria es un eje que nos conforma como seres humanos y mi defensa también en el libro es no perder ese lenguaje primigenio. Esta edición, que comenzó el 26 de mayo y se alargará hasta este domingo día 11, está dedicada a la ciencia y a su conexión con las humanidades y entre las actividades destacan conferencias, mesas redondas y podcast en directo. Y más cosas ahora, una prueba deportiva clave la que ha tenido lugar este fin de semana en Aro, la heroica que ha reunido a unos cuantos héroes deportivos en Aro, como les decimos en la capital del Rioja, una prueba ciclista importante que más de 600 deportistas han pasado por allí. Gracias por ver el video. ¿Cuántos han participado este año? 619, ha sido un poquito más que el año pasado, estamos retomando el crecimiento y estamos muy ilusionados por esta edición, obviamente, y de cara al futuro muy confiados. Bueno, ¿desde dónde vienen todos los participantes de la heroica? Como siempre, de todo el mundo. Obviamente, más del 50% son heroicos nacionales, muchos de la Rioja, muchos del País Vasco, muchos catalanes, y luego desde Nueva Zelanda a New York, desde muchos sitios de Europa. Los países más representados suelen ser, como este año, Italia, Francia, Inglaterra, muchos alemanes, el más exótico es un taiwanés, y entonces, de América Latina, muchos argentinos, mexicanos, o sea, viene de todo el mundo, en definitiva. Cuéntanos todas las modalidades. Nosotros tenemos cuatro recorridos, arrancando con el paseo, que es de 24 kilómetros, es para la familia, con los niños pequeñitos, o, no obligatoriamente, por niño también, para personas que no suelen montar en bici, y luego hay un corto de 84, alguien que está llegando ahora, otro del medio de 140, y luego está el recorrido heroico, que es de 193 kilómetros. Por lo tanto, son palabras mayores, y con estas bicis hay que ser realmente muy valientes para meterse en esta aventura. Nadie entra en meta sin una sonrisa, y esto es lo más importante de todo. No hay un ganador, no hay una clasificación, no hay la medalla del primero, y no reconocimiento por el último. Solamente con llegar, todo ganan. La medalla es para todos, y para quien hace el recorrido largo, reciben un diploma con su propio dorsal, con el número, o sea que les cuidamos mucho. Bueno, hay que decir que en esta competición, en estas carreras, hay que tener ese aire, ¿no?, melancólico, ese aire de antes, ¿no? Totalmente. ¿Hay algún requisito? Sí, tenemos un reglamento, que somos bastante estrictos, para no decir muy estrictos. La vestimenta tiene que ir concorde con el tipo de bicicleta, por lo tanto, maillot de lana, también sintético, de licra, pero que sea original de los años 80. Y entonces, controlamos desde la zapatilla, hasta el casco, que el casco sí puede ser moderno, porque priorizará a la seguridad y a la Dirección General de Tráfico, que dicta unas normas, que hay que respetar. Por todo el resto, también tanto la bici como la vestimenta, como te decía, tenemos un reglamento que tiene que ser respetado. Y las bicicletas tienen que ser desde 1987 para atrás. Esta prueba me llamaba mucho la atención desde hace años, porque me gustan mucho las bicis clásicas. Y mi padre tenía dos, que restauré, y por esta razón, como la restauré, él falleció hace dos años ahora, pues en homenaje a él, nos hemos animado, porque era muy ciclista. Está mi compañero corriendo la larga, y yo estoy corriendo el paseo por la lesión. ¿De dónde vienes? Venimos de Cantabria, de Cercita de Potes. ¿Puedes explicar un poco la bici que has restaurado de tu padre? ¿Cómo es? ¿De qué año es? Esta es una bicicleta de acero, del año 54. Son unas bicicletas que se llaman Candela, que se hacían en Madrid en esos años, y tiene la chapa original, y algunas de las partes están original. Lo que pasa es que, como él tuvo dos bicicletas, algunas de las partes de la bici, como el manillar y así, fueron a la segunda bicicleta. Entonces, las que le faltaban, le he puesto, y sigo tuneándola, entre gomillas, intentando buscar las piezas originales. O sea, del año 54, casi 70 años, tiene esta bici. Fue una de las primeras bicis de corredor, que hubo en Oviedo. Cuéntanos algunas curiosidades de esta bici, porque vemos que es muy antigua. Es una bici que viene de Holanda, es de 1905, y todo lo que lleva es acorde a la época, todo original. Lleva el porta velas, es decir, la luz es una vela directamente, lleva el freno, que es de cuchara, que va directamente a la cubierta, que frena un poquito, y detrás frena contrapedal. Es decir, tirando los pedales atrás, tienes que ir calculando bien en las bajadas, y así va el sistema. Entonces, ya todo hierro, y nada de plástico, puños de madera, y pa'lante. 22 kilos, así que, con ganas. ¿Y de dónde has sacado una bici así, oye? Estas bicicletas las busco mucho por Cataluña, por Masías, que son las típicas casas de campo, y voy siempre buscando, preguntando, y así voy dando con ellas, poco a poco. Mi padre, que tengo llanta, que me acompaña, es el que me ha ido metiendo la historia de la bici, y pues ya desde pequeño, yo siempre buscando las más antiguas, y allí donde voy, siempre soy el más joven, con la más antigua. Y luego, ese casco que te vemos, también es viejo, ¿no? También es antiguo. Sí, una chichonera. Una chichonera, por si te caes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y es la primera vez que participas en la Heroica? En la Heroica, sí, la primera vez que vengo. ¿Y cómo conociste esta competición? Bueno, esto al final, en cuanto estamos ya metidos en el circuito, de las marchas retro, pues al final la cima, lo más divertido, lo más guay, la Heroica. Bueno, además es que esta bici ha ganado el premio de belleza, ¿no? Sí, ayer es la bicicleta que llegó la final, estábamos empatados con otro señor de Francia, pero al final es la que se llevó el premio. Junto a la bicicleta con el conjunto de corredores de la época, pues fue la más valorada. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Yo soy un ex ciclista profesional, en su día cuando corría era artista plástico, pintaba paisaje, y al dejar el ciclismo me apeteció mucho mezclar mis dos pasiones y pintar sobre ciclismo, que es lo que he hecho desde bien pequeño. Y ahora pues tengo una buena colección de obras en técnica de collage. Puedes encontrar detalles dentro de la obra, esta es una obra en proceso, y aquí se puede apreciar como voy pegando y pintando al ritmo. Mezclando con revistas, pintura, ¿no? Sí. Para mí es muy importante que una obra te sorprenda con el tiempo. Aquí puedes ver a Freire cuando ha ganado uno de sus tres mundiales, pero dentro de la obra puedes encontrar fotos de otros ciclistas, que a veces cruzo para que no molesten al tema principal. Ajá, o sea, que vas mezclando tus dos pasiones, ¿no? La pintura y el ciclismo. Exactamente. Bueno, cuéntanos, ¿qué vendéis aquí? Vendemos artículos para las viejas bicicletas. Para las bicicletas vintage, ¿no? Sí. Sois franceses, ¿no? Somos franceses, viven a Po, en los Pirineos. En los Pirineos, en Po. Sí. Muy bien, ¿y qué tipo de artículos vendéis? Vendemos botellas. Una botella para el agua, antigua, ¿verdad? También vemos, pues por aquí, sillines, también vemos, pues zapatos antiguos, ¿verdad? Sí. 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 El Summer nació hace unos cuatro años, inicialmente se planteó como una reunión corporativa, con la idea de compartir la información empresarial. Al principio era como más serio, más corporativa, y ya se decidió de alguna forma institucionalizar el Summer, pero ya con alguna actividad. Nos fuimos el año pasado a Po, la aventura, y ahí ya fue como el Summer tiene que ser una experiencia, no solamente la parte de datos, que sea una parte corporativa, sino que sea una experiencia para todos. Este año nos hemos ido, ya no un día, de un día a otro, como fue el año pasado, de viernes a sábado, nos hemos ido todo el fin de semana a Asturias, al descenso del Sella. Una fantasía. Ha sido súper, súper divertido. Tenía la expectativa alta, porque me habían hablado muy bien del Summer anterior, pero ha sido, vamos, muchísimo mejor de lo que yo tenía montado en mi cabeza. Ha sido súper divertido. Fue una experiencia maravillosa, el hecho de poder compartir fuera del trabajo con tus compañeros. Hay que tener en cuenta que aquí estamos siempre metidos en laboragines de reuniones, proyectos y demás, y es súper interesante, y muy gratificante conocer a las personas fuera, fuera de lo que es el trabajo, el ambiente laboral, un ambiente distendido, que nos pudimos conocer de una manera más personal, más profunda, pudimos compartir con gente con la que no tenemos la oportunidad de compartir en nuestro día a día. Formar parte de un equipo y ver que eres parte de algo con objetivos comunes, conocernos más entre nosotros, tiene que ver sobre todo con cuidar a las personas, el beneficio personal, físico y emocional total. Para mí lo importante de una empresa son las personas y que nos conozcamos, compartir tiempo, más allá del tiempo que pases trabajando en una reunión y que nos conozcamos, porque al final yo no conozco a una persona por tener una reunión y estar hablando de X herramienta, que evidentemente es importante para que la empresa vaya bien. Pero esto para mí va todavía mejor cuando encima hay un buen ambiente, tienes cercanía y este tipo de actividades fomentan todo esto del team building y las buenas relaciones entre el personal. O sea que para mí es brutal y además efectivo a nivel empresarial. Conexión con tus compañeros, más allá de todo lo que nosotros nos dediquemos, somos personas y como personas hay algo que nos une, en este caso la empatía, otra serie de sentimientos. Todo esto lo cohesiona, estas actividades que realizamos de empresa, para mí es el hecho de que nos conecta, nos conecta todavía más y nos hace a la hora de realizar los proyectos o las tareas del día a día, que la hagamos de una manera para mí mejor. Que las empresas empiecen a hacer cosas distintas de este tipo me parece fundamental. Yo por ejemplo mandaba a grupos de amigos o lo ponía en estado de WhatsApp o en las redes sociales y los mensajes de este fin de semana que he recibido diciendo ¿Qué hay que hacer para entrar a trabajar en SDI? ¿Me buscas un huequito? A mí el tema discoteca, que me esperaba un sitio pequeñito y de repente era una discoteca súper guay con un DJ, o sea, fue lo más, o sea, yo para mí la discoteca lo más. Un momento que fue bastante bonito fue cuando estábamos en la discoteca y viendo los vídeos del descenso del Sella, yo pues miraba la pantalla, pero miraba también a mis compañeros y veía, pues bueno, sus caras de felicidad, de alegría. Mándale a toda vela, libre como la pared. A mí que quede un año me pone hostil. Yo quiero que llegue ya, la verdad. Pero bueno, tenemos el winter, así que no pasa nada, que tenemos otro ventito. Ayer estaba la gente recién llegada con una sonrisa que no nos la quitamos. Ahora todo el rato, corridos, pues comentando la experiencia que hemos vivido. Tanto aletas, tanto aletas, tanto aletas, cuando veas la mía, la cojo en pelota, porque yo amo la vida, amo la magia, yo quiero vivir. ¡Gracias! 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 Empezamos a los grandes en este Marte Random Magazine. Ya están por aquí Laura Santolaya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Silvia, ¿qué tal? Bienvenidos a los tres. Bueno, ¿cómo lleváis este martes? Pues bien, con calor. Se nota ya que estábamos a la vuelta de que ya llega el Día de la Rioja, San Bernabé, el Morrete, todo, todo, todo. Ya está aquí, ya está aquí. Ahora ya empiezan los buenos festivales, verano, fiestas, todo lo bueno. Está por venir, ¿no? Con gran verano. Y si no, que se lo digan a Raquel, que mirad, por favor, lo guapa que viene hoy con ese cambio de look. De verdad. Preparada para San Bernabé. ¡Así lo se puede! Preparada para San Bernabé, para darlo todo. Pero no solo para San Bernabé. Esto es para mucho más. Para todo de verdad. Que estás muy guapa. Gracias. Y que nos gusta verte. Tú también. Venga, vamos a empezar. Vamos a hacer con la portada del Día de la Rioja y es que la Rioja ya es la segunda región del país en consumo de alcohol por atracón. Seguro que ustedes se preguntan y mis compañeros también qué es eso del atracón. ¿Sabéis lo que es? Me lo puedo imaginar, pero... Y no suena nada bien. Pues que en dos horas, ni más ni menos, la gente se bebe hasta cinco consumiciones, cinco bebidas alcohólicas diferentes o del mismo tipo de alcohol. Somos la segunda región que lidera este ranking. Pero esto es como muy ambiguo, ¿no? Porque no es lo mismo cinco cortos que cinco chupitos, que cinco copas de vino, que cinco cubatas, ¿no? Es que cinco cubatas es muy complicado. Cinco cubatas también me parece que no da. A cubata cada diez minutos más o menos o doce minutos, que es lo que sería una hora, es una burrada. Claro, detrás de esta forma de beber, pues se esconden los botellones. Este estudio yo creo que está más enfocado, eso es, en los botellones. Pues eso sí que es peligroso, porque además el botellón generalmente va vinculado con gente joven, ¿no? Y habituar al cuerpo a esa ingesta de alcohol es súper peligroso. O sea, obviamente aquí en La Rioja no es que se consuma más alcohol, es que se... Bueno, la gastronomía, la forma de salir, de disfrutar, va muy vinculada, en este caso, con el mundo del vino, pero yo creo que todo Rioja, ¿no? Por eso lo hemos vivido desde la cuna, lo sabemos hacer con cierta moderación, ¿no? Sí que es cierto que con otro tipo de bebidas, pues esa nos puede ir un poco de las manos, pero esa cantidad que has dicho me parece una barbaridad. Cinco bebidas en dos horas. ¿Cuánto tiempo tú más o menos estás en la calle La Buel, cuando vas a cenar? Pues depende si voy con niños o no, pero si voy sin niños, pues yo qué sé, entre ponte bien y sate quieta, dos horas y media no te lo quita nadie, yo creo, ¿no? Dos horas... ¿Y cuántos pinchos tomas? Claro, claro. ¿Eh? Que tampoco está tan... No, 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 pero... Este estudio. Tengo cuenta también que cuando estás de pinchos, al final, vale, estás bebiendo quizá alcohol, igual incluso más de lo que sería saludable, pero estás... Estás comiendo. Con comida, y quieras que no, pues también se compensa. Se asienta más. No es que, claro, si le dices consumo por atracón, pues estás pensando en el típico botellón de beber, 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 beber sin comer, sin cuidado, sin control, es diferente. Y lo que decía más Raquel, no es lo mismo que bebas un corto, que bebas cerveza o que bebas vino, a que bebas una bebida de alta graduación, yo qué sé, de 40, 50 grados, desde luego, no tiene nada que ver. Y aparte, que cada cuerpo es un mundo, hay cuerpos que toleran más el alcohol y otros menos. Por ejemplo, el vino lo tolero muchísimo peor que la cerveza y eso a medida que va creciendo y que va aprendiendo de cómo su cuerpo también atiende al alcohol. Pero en cualquier caso, si eso es así, es unos datos que hay que mirar y hay que analizar y sobre todo también que nos digan el perfil de la gente, de ese porcentaje, quiénes son. Porque desde luego, si hay sobre todo jóvenes, esto de verdad que hay que hacer algo porque no se puede. Precisamente Raquel, este estudio ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y sitúa la media nacional de ingesta de alcohol en Atracón en el 15,4% y la comunidad autónoma de La Rioja proyecta un 22,4%, es decir, un 7% más que el resto de comunidades. Qué poco nos gusta cuando aparecemos en este tipo de rankings. Nos gusta más la otra. El sexo también. No nos gusta nada. Esto es como todo al final. La moderación está muy bien todo en su justa medida, pero en cuanto se pasa de ella, se pasan a los excesos y a unas cantidades que ya son complicadas. Más que nada es la dependencia. Y aparte eso también. Yo creo que es la dependencia y sobre todo el objetivo que pretende el Atracón de alcohol. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué bebes tanto? ¿Por qué esas necesidades de beber? En muchos casos es para no cohibirte, para desinhibirte, mejor dicho, y no está bien. O sea, quiero decir, no puedes acostumbrarte a socializar con la gente a través o camuflándote detrás del alcohol. Y en los jóvenes a veces van por ahí las cosas que necesitan del alcohol para desinhibirse y para nada. Pero es cierto que en la adolescencia a menuda que uno crece y uno aprende. Pero en cualquier caso acostumbrarnos o ver que esos datos son normales obviamente no lo son y si eso es así no sé, hay que cambiarlo y hay que... Este estudio también aborda las intoxicaciones etílicas y también aquí la rioja está por encima de la media nacional. O sea, mucho cuidado es como más etílicos. Eso es. Sí, porque además el punto en el que pasas de controlar a no controlar es una cosa muy difusa porque puedes estar perfectamente pero si has bebido un montón de repente te pega el subidón y igual ya no dejas de estar tan perfectamente igual ya se produce ese momento ya de descontrol total y hay que tener también mucho cuidado sobre todo la gente más joven. Y acabas en el hospital. Eso es, puede ser peligroso. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Un segundito, Laura, antes de que cambiemos de tema, fíjense lo que tenemos aquí entradas, entradas para ir a la pelota en San Bernabé. ¿Les apetece? ¿Quieren? Pues aquí tenemos para regalarles un sistema sin entradas. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, simplemente llamar al número de teléfono que va a aparecer ahora y en directo. Entran aquí con nosotros, nos saludan, saludan a Laura, Javi, Raquel y bueno, nos cuentan alguna cosa de cómo van a celebrar por ejemplo San Bernabé. ¿Vale? Entradas para ir a la pelota. Si a ustedes les gusta vamos a dar hoy dos entradas dobles, mañana daremos otras dos entradas dobles y el jueves otras dos, así que nada, simplemente llaman a ese número de teléfono y entran aquí, nos saludan y nada, les damos las entradas para que vayan con quien quieran a la pelota. Tienen de tiempo hasta que acabemos el programa, en torno a las 6 de la tarde, así que llamen cuanto antes porque las entradas se las van a llevar los primeros que llamen, así que cuando alguien llame pasan la llamada aquí a esta mesa y les saludamos. Más cosas, Laura, ahora sí. Decía, segunda jornada de la EBAU, como cada mes de junio los estudiantes riojanos se están preparando para ir a esas universidades y quiero plantear el debate. ¿Cómo recordáis vosotros esos días estresantes, nervios, con esos apuntes en la habitación, desordenados? Yo recuerdo la selectividad que a mí me tocó en su momento selectividad un poco traumática, de esto de que estás muy nervioso, no sabes muy bien qué te va a tocar, si vas a estar bien preparado, si va a ser difícil, si va a ser fácil, conjugar con la media, al final es un poco... Estresante. Un poco estresante, sí, totalmente. Luego, la realidad es que ya ni me acuerdo de la selectividad, o sea, recuerdo como esos momentos, pero no me pregunte si me tocó en el quintillero o en el científico tecnológico o en cuál, porque ni me acuerdo ya. O sea, es de esto de que es un momento así como que te agobia mucho, pero luego ya como que se te olvida, pasa la vida, sigues y no hay más problema. Yo lo pienso a futuro o actualmente y digo, entre comillas, qué tontos éramos de preocuparnos tanto cuando realmente es verdad que es un momento muy importante y que te juegas el poder entrar en la carrera igual que te gusta o no si quieres estudiar una carrera universitaria, pero que luego no acaba ahí tampoco el mundo, que es un agobio fuerte en ese momento, pero que luego la vida sigue y no hay ningún problema. Incluso gente que suspende un año se presenta al siguiente y tampoco es tan problemático o tan estresante como muchas veces te lo llegas a plantear o lo llegamos a ver mucha gente. No sé si es el caso de los demás, pero... Se ve con otros ojos, claro. Se ve con otros ojos. Se ve con otros ojos. Con años vista. Yo creo que también depende mucho esa presión de si necesitas esa nota de corte que ahora agobia muchísimo a los jóvenes. Esas notas de corte para entrar en algunas carreras y, claro, tienen que esforzarse mucho para conseguirlo. Yo recuerdo que la hice en Calahorra, en el polideportivo y, bueno, recuerdo esos nervios y ese estrés y, bueno, esas cosas que te dicen que aprueba el 90%, pero que no te convence cuando te dicen esos porcentajes. Aprueba el 90%. A mí lo que me parece es muy injusta. O sea, me parece que es una prueba como muy injusta, igual de injusta que puede ser resolver una final de fútbol en unos penaltis, ¿sabes? Que siempre los miro como diciendo que se ha jugado uno mejor, ha jugado otro peor que el que mejor haya jugado, ¿no? Y aquí me parece que te pueden traicionar muchas cosas. Un momento personal malo, un estado de salud. Yo me acuerdo que lo primero que hice nada más acabar el último examen de la EBAU fue vomitar sin parar porque llevaba con una migraña impresionante. O sea, y eso hizo que no rindiera todo lo que podía haber rendido. Llevaba unos días con una migraña que no se me quitaba ni para atrás y, jolín, y puedes tener diferentes problemas de salud y te la juegas todo. No, hombre, llevas unos cuantos años demostrando con tu trabajo tus resultados que tienes una valía. Yo creo que no le daría tanto peso a esta prueba porque no dejan de ser dos, tres días de toda tu vida, que no puede estar toda tu vida, todo tu futuro laboral pendiente de esos tres días, ¿no? Creo que tiene que ser algo más paulatino. Pero sí que es cierto que luego una vez que lo has vivido, que lo has hecho, dices, va, pues bien, pues ya está, ¿no? Pero no me parece justo, sobre todo para estas personas que por lo que sea, ese día no dan el resultado que se merecen y por lo tanto no optan al futuro profesional que llevan demostrando que se merecen durante tanto tiempo. No es justo, Raquel, pero lo que es cierto es que sí cuenta porque, si no recuerdo mal, creo que es el 40% del porcentaje total de la nota final para acceder a la universidad, que es que el porcentaje es consistente. Y además la mayoría de universidades exigen que hayas pasado por la prueba de acceso, en este caso ahora se llama EBAU, pero anteriormente pues la PAU, selectividad, la que fuera, y la mayoría de universidades lo exigen, con lo cual al final es un trámite que es obligatorio realizar porque si no te quedas sin hacer esos estudios y además entrar no fue lo único porque yo para acceder a la universidad tuve que hacer un examen final de acceso a esa universidad en concreto, ¿sabes? Que todo te lo ponen como muy uff, que te estás jugando todo y no dejas de tener 17, 18 años que ahora sí que eso es lo que miramos como diciendo es que teníamos 17, 18. Si hubiésemos suspendido pues no hubiese pasado nada porque, pues como dice Javi, te presentas al año siguiente o vas a otra universidad y luego te cambias a la que quieres, pero en ese momento todo te parece y a mí, mira, el hijo que tengo con 15 años ahora mismo tiene que elegir si va por ciencias puras, mixtas, letras puras, mixtas, con 15 años tú no tienes ni idea ni por dónde te pega el aire y ya tienes que decidir y a él le gusta pues filosofía le gusta y dice, pero ¿cómo voy a tener que renunciar ya a carreras como filosofía? Y también le gusta la medicina. Entonces, a mí me parece que todo lo estamos haciendo como muy dramático como muy y debería ser más sencillo a estas alturas ya de la película con tanta experiencia y donde ya está más que demostrado que no solo vale la capacidad formativa sino también las aptitudes sociales de muchísimos ámbitos, los talentos, que hay gente que se le da fatal una cosa pero luego se le da fenomenal otra y en el trabajo luego la nota pues a veces no es lo que cuenta ni lo que demuestra si eres buen trabajador este año más de 1.360 riojanos se han presentado a la EBAU nosotros hemos hablado con ellos para ver cuáles son esas sensaciones muy atentas muchos nervios al principio pero luego bien si me pongo a pensarlo ha sido bastante más fácil he llegado al examen lo he leído el tema no era el que mejor me sabía el de literatura pero me he ido relajando encima me ha dado mucho tiempo para hacerlo ¿qué es estudiar? enfermería necesito bastante nota pero bueno voy a intentarlo ¿qué quieres estudiar tú? yo ingeniería ¿y qué necesitas? creo que un 7 y pico o sea que voy tranquilo ¿qué necesitas? pues un 9 y medio o 10 ¿qué tal vas? ahí vamos muchos nervios ay qué tensión como decías que es que se juega uno mucho y además era el primer día cuando justo acababan de salir el primer examen y les quedaba son días intensos luego tenían historia luego tenían inglés hoy otra vez filosofía pero luego mira cómo son los nervios que yo también estuve ahí en ese primer examen de selectividad hablando con los chavales y decían todos jo venía muy nervioso pero ha sido un examen muy asequible se me ha dado muy bien con todo lo bien que lo llevaba preparado de estudiar durante todo el curso me ha resultado un examen bastante sencillo era un poco lo que la mayoría decía luego alguno te decía pues la pregunta de sintaxis me ha parecido un poquito más complicada que la de literatura pero no sé qué y al final es luego un poco pues todo también lo que te encuentres claro y el azar porque yo me acuerdo que te presentabas a literatura filosofía igual aquí se te daba muy bien Kant y Nietzsche no había forma de que lo entendieras y justo te cae Nietzsche o historia que tienes ahí 30, 40 temas y lo importante para estos momentos saber gestionar pues las emociones y de esto sabe mucho nuestra psicóloga Carmen Castro Viejo psicóloga de Apóyate Centro de Psicología Infanto Juvenil muy buenas tardes Carmen hola muy buenas tardes Laura ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien bueno estamos hablando de gestionar las emociones los nervios en estos momentos tan complicados y difíciles y de nervios para los estudiantes riojanos ¿qué hay que hacer Carmen? Mira pues a mí me parece un tema súper importante y que está muy a la orden del día y en estos momentos más y es algo que yo pues trabajo mucho es un motivo de consulta bastante habitual y no solo cuando están ya en segundo de bachillerato maligno antes en cuarto de la ESO tercero y es un aspecto que trabajamos mucho porque creo que les puede aportar una seguridad de cara a la presentación de la EBAU y también de cara a sus inicios de estudios universitarios etcétera a ver aquí yo diría pues un aspecto que es clave que es que aprendan a redirigir los pensamientos que les pueden jugar una mala pasada desde el punto de vista del rendimiento por ejemplo como no me dé la media y si me sale mal el examen y no consigo la nota media que necesito y si me voy a estudiar fuera no voy a estar con mis padres porque al final también es una época en la que se anuncian muchísimos cambios cambios muy significativos para ellos los cambios es el alimento uno de los alimentos favoritos de la ansiedad y esto pues hay que enseñarles a ellos a gestionar situaciones porque estos pensamientos pues les pueden llevar a emociones como nervios angustia inseguridad y esto les va a repercutir en un peor rendimiento en mayores desastres de concentración y al final la consecuencia de todo esto es que se van a alimentar mucho los pensamientos estos que van a jugar unas malas pasadas y se incrementan además las emociones asociadas pues a la inseguridad etcétera se puede configurar un esquema que para mí es un poco peligroso que es los estudios me hacen sentirme muy mal y esto pues claro bajo esta situación sin un buen acompañamiento por parte de figuras adultas de referencia pues se pueden tomar decisiones erróneas y al final están en una época que las decisiones que tomen son las que van a definir su futuro en gran medida además de eso pues la etapa final de bachillerato y el comienzo de los estudios universitarios es un periodo complicado se anuncian se anuncian un montón de cambios en su época de cambios época también de decisiones como con 17 y 18 años somos capaces de decidir una carrera no es demasiado precipitado tenemos la madurez suficiente para decir sobre nuestro futuro en este caso esto es una cuestión también importante ellos tienen una presión importantísima pues porque al final neurológicamente la mente aún no está preparada como para ver las consecuencias a largo plazo y son decisiones que van a definir que van a definir a su futuro ¿qué recomiendo yo en este sentido? ¿qué necesitan los adolescentes en este sentido? pues necesitan acompañamiento desde el punto de vista pues por ejemplo las figuras terapéuticas yo creo que aquí somos muy importantes porque somos personas que ya recorrimos ese mismo camino y hay que empatizar con esas sensaciones con esos miedos con esas inseguridades ante lo desconocido esto les ayuda y mucho mucho porque sí que es muy importante comentar pues que la motivación salga victoriosa frente a los miedos porque los miedos pueden apoderarse de nosotros y hacernos tomar decisiones equivocadas entonces hay que tratar de comentar eso que la motivación salga victoriosa que se despierte en enseñar a corregir los pensamientos y que se despierten emociones y conductas que son deseadas en una situación de evaluación y es muy importante también para que empiecen su etapa universitaria con una seguridad al respecto bueno importantísimo Carmen lo que señalabas viene en una época de un montón de cambios de un montón de cosas diferentes hay que saber gestionar y como decías adelantarse ir preparando con tiempo parece desde luego una estrategia inteligente Raquel no sé si querías preguntarle algo a Carmen justo lo has dicho Silvia que me parece que esto no se puede coger a un chaval y decirle el día de una semana antes un mes antes oye mira la vida es así vas a tener que elegir yo te apoyo no esto es un camino un largo camino y me gustaría Carmen a ver qué piensas tú el de cuanto antes también que aprendan a frustrarse o sea que a veces lo que uno quiere no se consigue porque esto es algo que con adultos no en serio lo aprendemos a base de golpes y se aprende y en muchos aspectos de la vida en los personales en los profesionales pero los chavales y además últimamente no como somos madres o padres les llaman paraguas o así que intentamos evitarles todos esos golpes que a veces no está bien mi pregunta es a partir de qué edad es conveniente dejarles que se caigan y luego ayudarles obviamente a levantarse para mí es súper acertado tu comentario y tu planteamiento porque estamos además en una situación yo creo que las nuevas tecnologías en esto nos juegan muy malas pasadas porque todo es inmediato todo es inmediato le damos a buscamos algo le damos a un botón y obtenemos todo con mucha inmediatez entonces no estamos o sea nuestro día a día los acontecimientos del día a día no nos producen frustración en sí porque ya no hay esa cultura del esfuerzo por así decirlo esto es súper importante no hay le hay que orientar a los padres a no sobreproteger en exceso a para fomentar la autoestima y la seguridad los niños tienen que estudiar siempre al lado de sus padres tienen que tener autonomía e independencia en los estudios y esto cuando antes se entrene mejor para mí es un aspecto que hay que entrenar desde primaria para que luego en el paso de sí bueno pues interesante lo que dice Carmen Castro Viejo gracias por haberte sumado y también a esta mesa de random magazine un saludo Carmen nada muchas gracias bueno prepararse con antelación importante si hay que lo que decía más Raquel el estar también preparados un poquito para para ese momento de frustración que igual necesitas un 8 con 5 y sacas un 8 con 4 y hay que replantearse las cosas y además siempre como que cuando la diferencia es tan mínima es cuando más fastidia porque igual yo que sé sacas un 4 pues mira lo has hecho rematadamente mal pero o un 2 o un 1 pero si lo haces con una falta de muy poquito para para llegar a tu a lo que necesitas o a un mínimo ahí es donde más puede doler y puede ser complicado yo creo que es una prueba de acceso a la universidad y de acceso a la vida brutal es que empieza todo yo recuerdo que al día siguiente de acabar la selectividad fui a apuntarme a una autoescuela para sacarme el carnet de conducir y a pensar que te vas de casa y a pensar que empiezas a vivir fuera de casa sin tus padres y bueno es que son todo cambios época de cambios totalmente seguro que para muchos jóvenes que se están presentando estos días a la de bau freight taylor es todo un referente a los 101 años atención este estadounidense se acaba de graduar de música mira ahí lo estamos viendo su graduación 101 años como digo se acaba de graduar en la carrera de música 80 años más tarde porque cuando se iba a graduar tuvo que alistarse en el ejército en la segunda guerra mundial como digo todo un referente para estos estudiantes que se están preparando y estudiando para esos exámenes de selectividad no no hay un claro ejemplo nunca es tarde Raquel eso es un claro ejemplo de que nunca es tarde de que si una vez no sale pues lo intenta lo más veces que ya saldrá o cambia de plan A B C D y que alguno saldrá y acaba pero que esto es cuestión de darle darle y y siendo muy constante al final las cosas se consiguen y a veces no todas pero que no pasa nada o sea que que esto es así pero es guay ver casos como este yo que por ejemplo hay cosillas que me quedaba ahí en el tintero por hacer pues ver a un hombre que con 80 se saca no 80 no 101 101 años 101 se saca 80 años después flipas o sea de que aprobó esa carrera pues esos que realmente le gustaba de verdad la música en este caso tenemos llamada tenemos llamada para nuestras entradas para ir a la pelota en San Bernabé sigan intentándolo mañana en este espacio de 4 Media 6 volveremos a regalar otras dos entradas ¿quién anda por ahí? hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo te llamas? me llamo aquí estoy esperando tengo ganas de ir hablando bueno David David ¿desde dónde nos llamas? ¿estás en La Rioja? estoy en La Rioja aquí muy bien bueno pues David ¿te gusta 7 Magazine? ¿te gusta La 7 de La Rioja? ¿nos sigues? ¿nos ves a veces? ni un día me lo pierde muy bien muy bien y Random Magazine entiendo que también te gusta hombre claro has dicho David sobre todo yo a la bueno bueno pues saludos a Javi Alfaro oye vas a estar por aquí por San Bernabé entonces ganas de disfrutar de las fiestas de Logroño eso siempre las mejores fiestas claro bueno y la pelota que te gusta entiendo pues aquí tienes dos entradas para que puedas disfrutar con algún acompañante ¿a quién te vas a llevar? ya sabes ¿a quién te va a acompañar a la pelota? no aún no lo sé pero bueno a uno de mis amigos seguro que vendrá bueno pues aquí tienes amigos de David aquí tienes puedes pasar a recoger tus entradas cuando quieras por La 7 de La Rioja gracias por estar ahí gracias por seguir la televisión de Los Riojanos que disfrutes de la pelota y de San Bernabé muchas gracias gracias David bueno pues ahí teníamos una llamada de mañana más oportunidades para poder ir a ver la pelota y disfrutar de las fiestas de San Bernabé más cosas Laura exclusiva tenemos exclusiva por favor sintonía exclusiva más exclusiva y el cartel hay que poner pantallaca exclusiva señores señoras uno de los solteros más codiciados de este país ser Raquel que eres admiradora de él ya no está soltero ¿quién es? Johnny Depp? no el alcalde de Madrid no que le gustan las jóvenes Luis Martínez Almeida señores tiene novia tiene novia y tiene atentos 26 años 22 años menos que él ¿cómo os quedáis? pues que tendrá panoja ¿qué quieres decir? mira él la estamos viendo 26 años 22 años menos que Almeida como decimos estudió en el alcalde es trilingüe y trabaja como analista de inversión en una importante inmobiliaria la joven es cierto tiene familia pues de la realeza por parte de padre es la tataranieta del médico Gregorio Marañón y por parte de madre tiene parentesco con los Borbón ¿cómo os quedáis? pues que está muy bien situada ¿quién le ha dado el braquetazo? ¿él o ella? ¿el braquetazo? braquetazo ah, brague ni idea no tengo el placer de conocerlos ninguno de los dos no sé cuál era un soltero codiciado era codiciado yo no quiero ser agonero pero hay parejas que duran años y hay parejas que duran meses igual es de las segundas no lo sabemos sabemos que están recién llevan seis meses ya mis fuentes me confirman que llevan seis meses de noviazgo de hecho el día de las elecciones regionales y municipales ella la acompañó en el Partido Popular en la sede a votar y le ha presentado de manera inicial en las ventas en el sagro de toros de la prensa que se han ido por allí bueno pues figuras de todo tipo y en este caso vaya manera de presentarlo a la sociedad Teresa Urba y Jorge Moreno se llama que no hemos dicho el nombre nuestros mejores deseos de este random magazine para que duren un montón ¿les ves futuro? yo sí a ver hemos visto la foto que no sabemos nada de sus vidas de todo es una foto clarísimo no sé qué habrá visto en la imagen yo creo que sí que bueno es un tío muy simpático y bueno yo creo que tenía muchas ganas de encontrar el amor creo lo ha dicho públicamente que tenía ganas de encontrar el amor Raquel te veo triste es que lo miro y lo remiro no lo sé que quiero decir a mí es que el físico no 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 es que el físico para mí esto sí que lo he aprendido que no los conozco no sé cómo es su forma de ser y dice Silvia que tal que tenía ganas de tal hay que saber también lo que tiene las ganas que tiene ella de qué ¿sabes? no sé que esto es cosa de dos pero bueno me alegro por ellos ahí se les ve en ese concreto instante muy sonrientes entiendo que sí sabiendo que la repercusión que tiene esto para Almeida y ella pues se lo habrán pensado muy mucho y será una relación más que consolidada como para que aparezcan en un evento público pero bueno que cada pareja es un mundo y yo que sé pues que les deseo lo mejor no sé bueno días tristes para las admiradoras del alcalde de Madrid pero también para todos los madridistas Karim Benzema dice adiós después de 12 años vistiendo la camiseta del equipo madrileño y creo que ya es oficial que ha firmado por dos temporadas por un equipo de Arabia Saudí y 200 millones de euros se va a embolsar ni más ni menos es que muchas veces los fichajes igual que sean de equipos de fútbol que de empresas que de todo al final mucho es el dinero y a ver 100 millones por temporada en el Madrid no ganaría mal no ganaba nada mal de hecho pero pero que tampoco se va no sé al al varear no por poner un equipo de cerquita no se va a cobrar una buena pasta pues hombre a ver cuando ya es que todos los futbolistas los que pueden más o menos hacen lo mismo en los últimos compases de su carrera futbolística pues intentan amortizar lo máximo posible los meses de contrato entonces 100 millones de euros al año es una barbaridad aunque Benzema obviamente es del Madrid y lleva muchos años y siempre ha sido muy del Madrid y lo ha demostrado y que en las últimas declaraciones del partido el fin de semana él decía que solo era algo que se estaba hablando en los medios como dicen que es algo de última hora que bueno yo no creo que sea para que eso ocurra el futbolista tiene que demostrar en algún momento el interés por cambiar de club pero bueno en cualquier caso el madridista está perdiendo un gran jugador magnífico y yo como madridista pues ha sido de verdad que muy importante lo que ha hecho en el club y la forma de jugar que ha tenido siempre ha sido Chapo más allá de él como su faceta personal que no podemos decir lo mismo porque ha tenido bastante algún que otro episodio que no es para para firmar la verdad recordemos que en Arabia ya está Cristiano ahora va a estar Benzema y también se está hablando ya de un posible fichaje de Sergio Ramos y de Lionel Messi todos se nos van el PSG se queda sin nadie bueno que más cosas quedan teníamos algún temita por ahí pues bodas no sé si tenemos tiempo es tiempo de bodas y dependiendo de la comunidad donde te cases te sale más barato o menos vamos a verlo no sé si tenemos tiempo en España el precio medio de una boda se sitúa alrededor de los 21.000 euros aunque no sale al mismo precio casarse en el norte a que la boda sea en el sur del país un factor que también afecta al número de invitados si por ejemplo miramos Asturias o regiones del norte veríamos unas cifras mucho más elevadas llegando a los 267 de media por ejemplo en Asturias pero si nos vamos por ejemplo a Murcia donde encontramos el menor coste de toda la geografía alrededor de los 167 euros lo que veremos es que luego me sale más caro casarme en Murcia porque luego invito a muchísima más gente ¿y la tendencia? cada vez menos invitados por lo tanto se va reduciendo el número de invitados pero bodas mucho más disfrutonas porque los españoles cada vez nos casamos más tarde la pandemia también afectó bastante a las bodas el año pasado fue una locura teníamos bodas retrasadas de la pandemia este año para nosotros es como más tranquilo y algo en lo que coinciden los profesionales del sector curiosamente el 2024 lo que yo percibo y lo que perciben mis compañeros del sector es que viene mucho más duro que el 2023 es en que en las próximas temporadas habrá menos enlaces bueno tiempo de bodas bautizos y comunes que casi no nos queda tiempo para hablar sobre y hablaremos mucho de bodas bautizos y comuniones que es época de disfrutar que paséis felices fiestas de San Bernabé feliz día de la Rioja igualmente tiempo de fiestas igualmente pasamos muy bien todas muy bien trabajando Silvia estaremos al final para contarles y acercarles las fiestas de San Bernabé y por supuesto ese acto institucional del día de la Rioja nos vamos seguimos aquí mañana estamos aquí como siempre en 7 Magazine adiós hasta mañana y tú bailando 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 y yo llorando llorando por ti me voy muriendo mientras bailas me voy muriendo mientras bailas y tú bailando 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 y yo llorando